Música Buenas tardes, es un placer estar con ustedes, gracias a ustedes por estar a esta hora como siempre pues yo muy contentísimo de tener el privilegio de presentarles a ustedes una nueva entrega de su jarabe saludos a todos los públicos de este programa los que están aquí, los que están fuera de acá los que nos ven directamente por los canales de televisión los que nos ven por las redes sociales los que nos ven por internet, gracias a todos voy de inmediato con el programa de hoy Música Música Quiero volver a presentar a la fotografía de ese joven que aún continúa desaparecido Ángel Pujols desapareció el día primero de este mes todavía no aparece, sus familiares estarían muy agradecidos de su colaboración Pujols reside por la zona de San Isidro y y sufre de depresión y tiene ya todo este tiempo sin haber consumido sus medicamentos así que si alguien lo ve ahí están los teléfonos para que ustedes hagan el favor de llamar voy de inmediato a complacer peticiones algunas personas que vieron el programa de ayer y otras personas a las cuales les contaron sobre el programa de ayer pidieron que querían volver a ver un videíto donde se expone la ambición y el tipo de guerra que hay en el PLD que no es una guerra por principios ni por deseo de servir al colectivo sino por cada quien lo mío y cada quien por coger lo suyo como dijo Lucía Medina hace algún tiempo estos cargos son de nosotros o sea nosotros tenemos toditos que luchar para mantenernos para siempre en estos cargos a propósito vamos a ver lo que dice Lucía y otros legisladores que hablan mucho que están desenfrenados vinieron a la Cámara de Diputados porque yo me lo traje con los desanguados si a mí me arrastró ella a ella me arrastró el Estado si a mí me arrastró ella a ella me arrastró el Estado nosotros tenemos el escenario perfecto para poder perpetuar no el poder nosotros tenemos el escenario perfecto para poder perpetuar no el poder nosotros tenemos el escenario perfecto para poder perpetuar no el poder Así es, creen ellos que tienen el escenario perfecto para quedarse para siempre Por eso Lucía cree que nadie la va a llamar nunca a ella por eso de las mochilas Por ejemplo, nadie le va a preguntar algún día Cuéntame cómo fue que pasó lo de las mochilas Voy a ponerle el videíto para que no se les olvide ¿Le voy a grabar todo? Son remolios ¿Quién sabe que le va a llegar la policía a su casa? ¿Y yo es por todo? Va de tarde, de tarde Ay, sí Mira, mira, mira Mira, mira Bueno, las cosas que están viéndose ahí en el gobierno Lo que dice uno, lo que dice el otro, las mentiras Es posible que para ellos no signifique nada Y que se piensa que como es un pueblo de tarados, piensan ellos Entonces ellos pueden hacer y decir lo que digan Y está bien, ayer vimos al ministro de economía, planificación y desarrollo, Isidoro Santana Decir que Danilo no mancharía su nombre tratando de modificar la constitución Yo supongo que como Isidoro sabe que ya esto es el último coletazo de Danilo Bueno, él está tratando de salir de ahí Quizás lo más limpio posible Ocurre que Isidoro, Isidoro, perdonen, Isidoro era de participación ciudadana y siempre abogaba por la transparencia De un punto lo nombran ministro de economía, planificación y desarrollo Y él comienza a justificar cosas que antes no justificaba No justificaba, jamás habló de transparencia ni habló del gasto, de la cualificación del gasto Como él hablaba siempre Pues parece que ya él decidió que no le importa si lo votan o no Y bueno, quizás, si lo votan, él sale ganando porque sale como un patriota Después que tuvo ese tiempo ahí Y bueno, me se importó, como dicen algunos del sur, del lejano sur Pues Isidoro, para que ustedes vean lo que es la mentira Miren, este par de minutitos de este programa Ustedes se darán cuenta Si se puede creer algo de lo que se dice en el gobierno Isidoro tuvo una conferencia en la Universidad Autónoma de Santo Domingo Con motivo del 12 aniversario del Ministerio de Economía Allí, ¿qué dijo Isidoro? Oigan lo que dijo Fue conferencia magistral, se lo voy a leer Del Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo Isidoro Santana La conferencia se titula La perspectiva de la República Dominicana en el marco de las cambiantes tendencias mundiales Pronunciada por el, en el Paraninfo Ricardo Michel de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales De la Universidad Autónoma de Santo Domingo Como parte de la celebración del 12º aniversario del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo Eso fue el mes pasado ¿Qué dijo entre otras cosas? Ahora voy a leer tres párrafos de lo que dijo Isidoro Dijo ¿Cómo vamos a pagar la deuda cuasi fiscal? Dice, esto es un asunto serio Esa deuda sigue creciendo cada año Pero con una agravante que dificulta luchar contra la pobreza Porque tenemos en República Dominicana la dualidad de un órgano emisor y gendarme de la política monetaria Eso es el Banco Central Y de la estabilidad macroeconómica Pero al mismo tiempo es un órgano emisor de deuda pública Que vive colocando deudas en el mercado financiero Cumpliendo con el Ministerio, compitiendo con el Ministerio de Hacienda Eso significa que está obligado por su propio interés A mantener altas tasas de interés real Y una tasa de cambio sobrevaluada Como una forma de garantizar la permanente entrada de capitales al país Y al mismo tiempo impedir que salgan los que ya se encuentran en el mercado En esta competencia por los capitales Se ve precisado a sustraer del mercado la única fuente de capitales disponible Para financiamiento de largo plazo Para inversiones productivas públicas y privadas Cualquier intento de inversionistas para captar una parte de esos capitales Obliga al Banco Central a responder con tasas de interés más altas Y restricciones al mercado financiero En estas condiciones no hay empresas productivas que puedan competir bien Que no sea manteniendo bajos salarios y no pagando impuestos Evadiendo o procurándose exoneraciones fiscales Obstáculo insalvable para mejorar la competitividad de la industria y la agricultura Elevar el empleo formal Incrementar los salarios reales y reducir la pobreza Nosotros hemos visto a Isidoro Muchas veces decir Que la deuda de este país No es una deuda insoportable Que nosotros podemos tener esa deuda Pero es el Isidoro privado El que va al Paraninfo de la Universidad Autónoma Y allí parece que cree que lo que él diga allí No se va a saber Además que se supone que ese público al que le habló en la universidad Era un público intelectual Delante del cual él no quería exponerse Y salir a defender el endeudamiento Pero esto le dice como una cosa es con violín y otra cosa es con guitarra Les dije que se fijaran en estos minutos Para que ustedes vean Y voy a aprovechar de nuevo Para volver a Danilo Medina, el presidente ¿Qué dice Danilo sobre la economía de nosotros? ¿Verdad? ¿Qué dice él? Nosotros somos lo máximo Vamos a verlo Nosotros no somos el paisito que conocimos en el pasado Nosotros somos la economía de más prestigio en América Latina y el Caribe Digamos, son la economía de más prestigio Ustedes creen que es casual que me inviten a hablar De innovación en la economía rural En un escenario junto con el Papa en Roma No es casual No es casual Que están invitando porque la República Dominicana Se ha convertido en un modelo de producción Eso es lo que somos en el día de hoy Somos un modelo A mucha gente le duele eso Pero eso no se puede ocultar Esa es una realidad que está ahí Somos la economía modelo en América Latina Esto es lo máximo Y miren lo que dice ahora Si nosotros no cortamos ahora a tiempo El problema del déficit Yo sé que el próximo gobierno no tendrá nada que hacer En la República Dominicana Porque el nivel de deuda del país es sumamente alto Y no tendremos posibilidad de seguir buscando dinero para pagar Yo no voy a decirles a ustedes más nada Ustedes son gente inteligente Vamos a la pausa ¡Gracias!